muy buenas amigos mi nombre es juan de acuarios FA y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo he estado un tiempo sin subir vídeos he estado un tiempo desconectado aunque no he parado de hacer cositas con la acuariofilia es decir no he parado pero necesitaba un tiempo de desconexión me he tomado las cosas más tranquilas mi último proyecto que era un holandés lo dejé porque no tenía tiempo porque era para estar mucho tiempo encima de él que si los te que si los abonados que se me acaba el co2 que si la luz que llevaba las dos pantallas mucho tiempo y mucho ruido y no disfrutaba al fin y al cabo de lo que es esta afición entonces hice un cambio en mi vida acabé con 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 el holandés lo desmonte y lo dejé desmontado ya lo enseñaré era la una de 60 litros se la dejé a mi mujer para que ella hiciera lo que quisiera con ella subir algún vídeo la urna última que tenía aquí de 100 litros con unos cíclidos americanos la quite también la desmonte y como veis me he pillado este este nuevo tanque es un siroco de los antiguillos pero bueno como veis está está muy bien y me quite de los de los grupos del facebook me quite de los grupos de instagram me quite de desconecté de del mundillo y empecé a hacer cosas que a mí realmente me llenaban y me gustaba entonces como podéis contemplar monté este acuario este acuario se compone de empezamos por la decoración pues se compone de de chinos de río normal la decoración natural la madera que lleva la manglobe que realmente es una madera que me encanta me fascina e la grava en la la dejó tabela hermanado vale una grava inerte y poco más algo muy sencillo un fondo 3d hecho con con papel y luego lleva cola de zorro en arriba y poco más bueno hablamos de la filtración pues lleva un un filtro flubal el 206 lleva fenomenal aparte tengo tengo un interior de y yo diría que uno 2.000 o 3.000 litros ahora por lo que es el caudal porque realmente no no tengo forma de averiguar pero da mucha caña y lo tengo conectado una entrada de aire para que oxígeno oxígeno bien lo que es el acuario ya que tengo grandes grandes peces cíclidos tengo también un recirculador de corriente creaola de hecho que le dicen los marinos no sé yo lo tengo en ese punto para que me recircule lo que lo que es el agua ya que el acuario es es largo y quiero que no haya ningún punto de ningún punto sin que recircule el agua y quiero crear corriente para estos peces que ensucian mucho pues tenga el agua lo más limpio posible hablamos de ps pues ese tenemos como podéis comprobar dos peces oscar vale un albino que que adopté el negro que ese sí lo compré de pequeñín está acostumbrado a los demás a los demás compañeros tenemos un texas pequeñín también tenemos también ya me falta el joya tres convictos que también recogí que estaban en unas muy malas condiciones y aquí los tengo un pleco tomo y y un pez gato invertido y algún que otro ancistru tiene que haber por ahí escondido que no quiere asomarse mucho y bien bueno podréis decir algunos que tengo mucho pez mucho pez grande podéis que tener razón pero si se dais cuenta en los tamaños que tienen pues no son los tamaños de adultos pueden pasar años hasta que se pongan adultos y bueno un pensamiento es quedarme con o bien con los dos oscar y encontrarle casa a los demás o ver cómo va surgiendo y si si todo va bien no hay peleas que de momento no ha habido ninguna pelea y el agua está en unas buenas condiciones y siguen creciendo como están creciendo y son felices pues bueno hasta ese punto pues no no habría ningún tipo de problema pero si en un principio pensaría quedarme solo con los dos oscar el pez gato invertido y el pleco tomo o pero en el caso de que me mudara porque más grande no me cabe pasamos al cual ya de hablamos de mil litros no y ahí ya poder tener más peces de estos tamaños y bueno me he querido he querido volver a a mi canal a hacer estos vídeos con la presentación de este nuevo tanque el cual me da mucha felicidad en muy pocos problemas se mantiene solo yo le hago el típico cambio semanal le hago un 50 un 60% de agua bajo el cambio el filtro se lo limpio cada dos o tres meses porque la verdad es que ensucian mucho y poco más le doy de comer dos o tres veces al día depende del día y poco más la verdad es que estoy muy contento me gusta mucho como ha quedado me gusta mucho como como va madurando el comportamiento de estos peces extraordinarios y poco más amigos pues nada iremos subiendo más vídeos sobre esta afición tan bonita y uno que se despide muchas gracias por estar de nuevo aquí dios bendiga amigo a 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